Hola, en este video te voy a enseñar a conectar centrales de 2 y 3 zonas sin resistencias de final de línea. Como podemos ver en esta diapositiva, vamos a utilizar 3 centrales comunes, 3 centrales que se encuentran en el mercado nacional y una central de origen brasilero. Por ejemplo, la primera central es una central 6002 de X28, una de las marcas más prestigiosas en Argentina. La otra es una central Tecno Alarma, Tecno 2000, y la otra de 2 zonas, y la otra es una central Código 3 de la marca PPA. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer ahora? Les voy a mostrar cómo conectarlas en sus respectivas borneras, y además hacer una comparación y que ustedes vean la similitud que hay entre centrales simples como la de este tipo. Por supuesto, que después cada central tiene su pequeña programación para hacer cosas diferentes, pero lo que quiero dejar en claro es que estas programaciones no son del tipo como las que estamos acostumbrados a ver en las centrales microprocesadas, más grandes, sino que son mucho más sencillas. Vamos a empezar, esta central tiene 15 bornes que vamos a ir viendo paso a paso y rápidamente. Los primeros dos bornes, fíjense, el borne número 1 es para una zona, tiene un común, que es un negativo, y el borne de la zona número 2. ¿Cómo se conectan los sensores en la zona número 1? Los sensores van conectados en serie, como pueden ver acá, sale de la zona 1 y regresa al negativo o al común de la zona. Lo mismo sucede acá, sale el cable de la zona 2, se conectan los sensores en serie y regresa al común de la zona 2. Fíjense ustedes que no lleva resistencias de final de línea, por lo tanto la zona no es supervisada. Hagamos de cuenta que en la zona 1 vamos a conectar detectores magnéticos en serie y en la zona 2 vamos a conectar detectores infrarrojos en serie. Si acá estuviera conectada en la zona 2, los detectores infrarrojos, solamente esta parte sería la parte del contacto del sensor infrarrojo, o sea el NC, ya que las zonas son de lógica normal cerrada. ¿Qué necesitaríamos entonces para que funcione ese infrarrojo? Necesitaríamos darle alimentación. ¿Dónde estaría la alimentación de estos sensores infrarrojos? Necesitaría estaría en esta punta de la bornera, donde tenemos un positivo, un cable que nos entregará positivo a la central, y un negativo que nos entregará la central de alarma. Esto daría la alimentación de los sensores, y la parte de releo de NC de los sensores sería la que iría conectada acá. Después tenemos otro borne que estoy viendo acá, que es una terminal que iría a un sensor touch, o sea a una llave, donde nosotros presionando esa llave podemos desactivar la alarma en caso de perder los controles remotos. Supongamos que esta central se activa con controles remotos, supongamos que los perdemos, nos podemos entrar, esta llave en esta central se pondría en un lugar oculto para poder entrar y desactivar la alarma sin que quedara sonando. En caso de que nosotros no quisiéramos que cada vez que activemos y desactivamos la alarma, se escuchara un beep que es la que nos entrega la sirena, lo que se tendría que hacer es colocar un LED, llamado LED de status, que le indica al usuario cuando el panel o la central está activada o desactivada. ¿Cómo se conecta? Es simple, por acá viene un cable con un positivo que le da un pulso positivo, le da 12 bol o 3 bol, no sé qué es lo que le dará en esta central, y luego vuelve el cable al común. Poseemos también otro, en esta central poseemos un borne que tiene un terminal de inhibición que va conectado al llamador X28, que en este caso, cuando está conectado, la central está indicando que cuando la central está desactivada, el llamador no va a recibir ninguna señal por disparo o por robo, y este terminal que va acá, va conectado también a un llamador telefónico, en este caso X28, dándole un pulso positivo en caso de tener una señal de asalto. Acá, entre el borne 9 y el borne 10, iría conectado el tamper, o sea, sería como una zona más de la central de alarma, que se llama tamper, que funciona a las 24 horas, y que está conectada a los switches de antisabotaje de las sirenas, para que cuando quieran despegar, por ejemplo, una sirena exterior, y la quieran mover de la pared, ese switch haría que el sistema se disparara, estando o no estando activado el sistema, o sea, sería 24 horas. Muy bien, en la parte esta de la bornera, que vemos acá, tenemos la salida para las dos sirenas, tenemos un común que es negativo, y la alimentación de la sirena exterior, y de la sirena interior. En caso de disparo o de robo, la central entregaría 12 volt a la sirena, para que éstas sonaran. Lo último que nos falta es la conexión de la batería a la plaqueta de la central, que es la que va a estar funcionando en caso de que se necesite un mayor consumo en esa central, y si no, estará conectada directamente a 220 volt, que bueno, acá no vemos el transformador, pero ustedes saben que todas las centrales tienen una alimentación mediante un transformador de 12 a 16 volt, que luego es transformada a 12 volt para que funcione, 12 volt de corriente continua, para que funcione la central de alarma. Quiero que visualicen esta plaqueta, porque ahora vamos a pasar a otra central, también de dos zonas, para que ustedes vean las similitudes y las conexiones sencillas de este tipo de centrales. Muy bien, ahora estamos viendo la bornera de conexiones de una central Tecno 2000. Si ustedes se fijan en la primera parte, van a ver que es muy parecida. Tenemos la zona 1, el común y la zona 2. Como explicaba anteriormente, los sensores no llevan resistencia de final de línea y se conectan en serie. Podemos conectar la cantidad de sensores magnéticos que nosotros quiéramos conectar. Fíjense que la parte de conexión es igual, tiene un común que es un negativo y después las zonas van conectadas a los sensores en serie. Lo mismo sucedería si en cualquiera de las dos zonas fueran detectores infrarrojos. Necesitarían una alimentación. ¿De dónde sacaríamos esa alimentación? Bueno, la sacaríamos de estos bornes que nos entregan una corriente de tensión de 12 volt positivo y negativo. ¿Qué es lo que nos faltaría entonces? Vamos a pasar a esta punta. Si no quisiéramos nosotros que se escuchara el sonido, el beep de activación y desactivación o el quick de activación y desactivación de las sirenas, cuando activamos mediante el control remoto, se le coloca, como en la central anterior, un LED llamado de status, que es este que está acá, que también va conectado de la misma forma un cable positivo y uno negativo. Cuando está activada la central, se encenderá el LED y cuando está desactivada, se apagará. Volvemos acá a la parte de conexión de sirenas. Fíjense que tenemos un borne para la sirena exterior y dos bornes para la sirena exterior y dos bornes para la sirena interior. A diferencia de la placa anterior, que el negativo estaba en un común, acá el negativo está separada para tener mayor facilidad de conexiones de los cables. Pero fíjense ustedes que es igual, entrega un positivo y negativo, 12 vol para disparar la sirena en caso de robo, la sirena exterior y la sirena interior. Después tenemos acá también dos terminales, dos salidas, una que es para robo del llamador telefónico y la otra que es para dar un pulso positivo o negativo, no sé cuál será esta central, cómo lo entregará, si entregará un pulso positivo o un pulso negativo, cada vez que haya un disparo por robo o se presione un pulsador de asalto. Por ejemplo, esas señales, esos positivos, esas señales son las que irán conectadas a los diferentes llamadores telefónicos, que puede ser un llamador telefónico de la misma marca de la central o puede ser cualquier otro. Y ya estendríamos conectada la central de alarma Tecno2000. Por supuesto, como expliqué anteriormente, que cada central tiene una pequeña programación para que haga pequeñas cosas y no grandes programaciones como las centrales microprocesadas. Muy bien, vamos a ver ahora la tercer central.